Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguro que sí Ahorita nos estamos solicitando un copano Aguantame un poquito Déjame tocarles una poquita ¡Dése! ¡Súma, señor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí quedó! ¡Arrendalo Paquito seguro que sí! ¡Tenganme paciencia por favor! ¡Tenganme paciencia! ¡Ahí nos vamos complaciendo! ¡Déjame complacera a un amigo de Morayá de Jaumabe que me están solicitando un maré que tengo para que lo baile sabroso yo me hice un maré que tengo un maré que tengo para que lo baile sabroso un maré que tengo un maré que tengo para que lo baile sabroso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.